Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que se les estén pasando muy bien Pero más que estén aprovechando su tiempo Como pueden ver en el título del video, como pueden ver aquí arribita Estamos en la noticia del canal, en esta sección de videos En las cuales salvo sobre noticias del PC gaming, tecnología, videojuegos Y todos los días alrededor de ese mundo Entonces, espero que les vaya a gustar mucho este video Espero que les vaya a servir de algo, les recuerdo que abajo tienen mis redes sociales Y aquí abajo tienen mi Twitch, donde hago gritos Martes, jueves, sábado y domingo Entonces, espero que te vaya a gustar mucho este video Espero que te vaya a servir de algo, y pues, comencemos Ok, la primera noticia del día de hoy es que ya hay Escasez de discos duros Y esto, esto, esto es por los minadores Pero no por la minada de Ethereum Y por la minada de Bitcoins Por la minada de una nueva moneda llamada Chia Les voy avisando que va a haber un video específico Explicando esta moneda Es como también hablando de las criptomonedas Gracias a Liban, un saludo crack Pero, de manera muy general, les quiero hablar sobre la escasez Y es que hay dos cosas que están pasando Esto principalmente está pasando en China Pero ya se prevé que va a empezar a afectar Y ya está afectando de cierta manera al mercado de otros países Es más, no en ese nivel Pero, en China, primero Hay un incremento del 60% en los precios de las memorias HD Que las memorias SD de diferentes tamaños Porque esta criptomoneda El minado no funciona con GPU Sino que funciona con unidades de almacenamiento Entonces, la mayoría de la gente que están minando esta moneda Están comprando un putero de unidades de almacenamiento De un putero de capacidad Entonces, estas memorias están escaseando Y si no, están incrementando de precios Porque cada vez hay menos Y esta información la estamos recibiendo tanto de Western Digital Como de Seagate entre otras marcas Por ejemplo, les voy a poner aquí en la pantalla En la pantalla, pueden ver una tabla En donde aparecen diferentes modelos de HDDs Donde ustedes pueden checar el incremento de precio que hubo Pueden comparar también el precio actual Así como el precio de hace una semana Pueden comparar más o menos el incremento de precio que hubo También pueden notar en esa tabla Que el incremento de precio sucedió más en memorias de un alto grado Y no memorias de que un terabyte, dos terabytes No, sucedió en memorias de 18 terabytes Que es un putero de memoria Porque esto funciona con mucha memoria Mira, en mi opinión Es bueno y malo Es bueno porque, mira Hay una nueva criptomoneda Son nuevas formas de hacer dinero Está chingón Y es malo porque pues va a subir los precios de la memoria, güey Es lo que faltaba, cabrón Se habían subido los precios de las placas bases Se habían subido los precios de las tarjetas gráficas Y estaban subiendo los precios de los procesadores Y estaban subiendo los precios de la RAM Ahora también de la memoria No mamen O sea, tiene cosas buenas, tiene cosas malas Tiene las dos Entonces pues, ey, ¿qué se le hace? ¿Qué se le hace? No hay pedo ¿Ya qué? Bueno, esa es la primera noticia del día de hoy Espero que les vaya a servir Y pues pasamos a la siguiente Ok, la siguiente noticia Más que nada es interesante Y a la vez es un poco inesperada Se podría decir así Actualmente las consolas trabajan con SOX Son sistema no chip Su mayoría son de AMD Si no es que todos En este caso hablaremos de los SOX de el Xbox Series S Pero no es porque estemos hablando de la consola No, sino es que Ryzen Acaba de sacar unos Ryzen 4700S Pero lo sacó con una computadora llamada AMD 4700S Desktop Kit Ok, y esto ¿por qué nos parece extraño? Porque las especificaciones del procesador que tiene esta computadora Son prácticamente las mismas que tiene el procesador de una serie SS El procesador lo estamos llamando igual que si fuera un sistema de una chip Pero, ¿qué es lo extraño aquí? Y es que lo que más probable pasó aquí Es que los gráficos de este procesador no servían Porque están especificando que en las especificaciones de este ordenador preensamblado Va a llevar un RX 550 Cuando siempre los sistemas de una chip Ya vienen con tarjeta gráfica integrada Lo que va a haber pasado aquí Es que los gráficos integrados no servían Entonces no los pudieron utilizar para un Xbox Pero pues lo aprovecharon para utilizarlo en una PC Entonces yo creo que eso fue lo que pasó Nos están diciendo que va a tener 16 GB de GDR6 Una Radeon RX 550 5 TB de SSD Y pues el procesador Entonces, o sea, no está nada mal O sea, realmente yo creo que esto solo se va a vender para las empresas Pero es algo muy curioso El que ya están utilizando también los procesadores Que usan para consolas Que salen mal Para armar otros ordenadores Y eso está muy bien Me parece una oportunidad de negocio muy buena Probablemente la mayoría de los que estamos viendo este video O yo mismo No creo que vayamos a utilizar este procesador Ni esta PC Pero es algo interesante saberlo Está cabrón O sea, realmente se siente que es un paso adelante Que ya no sean tan pendejos Y ya también aprovechen estas cosas Ok, digo, nada más Nada más Ok, pero bueno Después de eso Pasamos a noticias ya de gráficas Esas eran todas las noticias que tenemos de procesadores Ya pasamos a las noticias de gráficas Tengo cuatro noticias muy relacionadas Empezamos con que se filtraron las especificaciones Y la fecha de lanzamiento de la próxima RTX 3080 Empecemos con la fecha Esta gráfica va a salir el 26 de mayo En unos 26, 25 días Dependiendo de cuando salga este video Más bien Y después tenemos que La tarjeta gráfica que va a tener Es la GA102 Que es la misma que tiene la RTX 3080 Y la misma que tiene la RTX 3090 Entonces, también según las especificaciones Yo creo que lo van a situar en medio de estas dos Ya depende elegir Cual va a ser el precio que le van a poner Porque el rango de precio que hay entre una RTX 3080 Y una RTX 3090 es grande Entonces, ahí sería NVIDIA que determine un precio base Aunque sabemos que normalmente cuando se lo dan a las marcas Especialmente en la actualidad Con este disparate de precios Pues los precios que le den a las marcas Probablemente van a cambiar y un putero Pero bueno, algo es algo Las especificaciones están viendo en la pantalla Para no complicarnos tanto Pero lo más interesante es que tiene 10.000 núcleos CUDA Tiene 384 bits de GDR6 Y tiene 12 GB de VRAM Lo que está muy pero muy bien Entonces, la verdad Me parece maravilloso La verdad Me parece suculenta Las especificaciones Y la verdad Se ve bien Se ve que va a ser una gráfica Que va a ser en un muy buen precio Se cree que se va a situar en un rango de precios De los 1.000, 1.200 dólares Dependiendo O sea, esto va a ser el rango de precios Que va a dar NVIDIA Tenemos que recordar Que NVIDIA va a dar este precio Y dependiendo de cómo está el mercado Van a estar más caras o menos caras Porque estas las venden las marcas No las vende directamente NVIDIA NVIDIA se lamenta las marcas Las marcas ya lo venden al público Entonces ya quedan las marcas Que precio va a quedar finalmente Pero el precio base Que se está pensando que va a haber Va a ser entre 2.000 y 1.200 dólares Lo cual no está nada malo Ya después de eso Pasemos a otra noticia por parte de NVIDIA Pero es que Como nosotros sabemos Realmente no hemos podido ver Ninguna de las gráficas de NVIDIA Realmente en el mercado Y si las vemos Están en pesos muy mierdas Realmente Están en pesos que están para chingada Y nadie se va a comprar Al menos nadie Que esté en sus 5 sentidos O nadie que pues tenga Un salario normal y corriente O nadie que tenga ingresos pues Humanos Humanos Dejámoslo en humanos ¿Ok? Porque no mames No me voy a comprar una gráfica Que cuesta 20.000 pesos En 60.000 pesos Como que Como que no me cuadran los números Digo Entonces Hablemos de lo que está haciendo NVIDIA Y es que NVIDIA planea sacar Otra vez toda su serie de gráficas Bajo el siguiente nombre Que son las RTX 30 Light Hashtray ¿Esto qué puta significa? Te lo explico muy rápidamente Eso significa que NVIDIA va a sacar Todas sus gráficas Que ya había sacado Con las mismas especificaciones Probablemente con los mismos precios Pero que ya no se puedan utilizar Para minería Pero que lo que vayan a hacer Vaya a ser mejor Que lo que hicieron Con las RTX 30 de 60 Porque si no esto va a estar Para la verga Que incluso también van a sacar Otra vez la 30 de 60 Y van a implementar Nuevas medidas Para las 30 de 60 Ya vendidas Pero Lo que pasa aquí Es que Van a volver a sacar Todas las gráficas No han especificado Que medidas tomaron Para evitar El tema de Las criptomonedas Y todo eso Lo único que podemos saber Ya con certeza Porque esto significa Muchas cosas Es que primero Para identificar estas El nombre que va a tener De serie El nombre del modelo Va a ser diferente Es una La otra cosa Es que Van a necesitar Un nuevo driver Esa es una Y que su identificación PCI va a ser distinta Entonces Entre estas 3 cosas Van a ayudar A que esta gráfica Pueda no ser utilizada Para la minería Pero además de eso Me imagino que hicieron más cosas Y es que se sabe Que hicieron más cosas Solo no se sabe Que Porque pues NVIDIA No lo reveló Que digo Es una buena idea No revelarlo Porque si revelan Lo que hicieron con las gráficas Entonces le estás diciendo Que hiciste A los mineros Entonces van a averiguar Que tienen que hacer Para que vuelvan a poder utilizarlas Entonces Se me hace que Pues si no saben Que hicieron los de NVIDIA No van a saber Como solucionarlo Entonces No me parece una mala idea Que no sepamos Pues que hicieron con las gráficas Con que sirvan Con que den el rendimiento Que deben de dar Para los juegos Y para edición de video Y para todo lo demás Chingón Entonces No me preguntes También eso es una tirada de NVIDIA Obviamente Para que se vendan más Sus gráficas dedicadas A minería A las SMPHX Y pues que de eso De hecho Tal vez hablemos más adelante Antes de hablar De las SMPHX Que ya se los mencioné Vamos a hablar De una notición Por parte de MD También relacionada Con el tema De las criptomonedas Una notición Una notición muy rápido Y es que AIMED acaba de anunciar Que su producción de gráficas Ya está incrementando Lo cual va a intentar Contrarrestar La venta tan grande De gráficas Pues para criptomonedas Esto Muy rápidamente Se sabe Que fue porque Le pidieron un pedido muy grande A TSMC de gráficas Es lo más probable Pero sabemos que El proceso de fabricación De una gráfica Tarda aproximadamente Tres meses Entonces Desde que tú se la pides Probablemente la pidieron Hace tres meses Un pedido tan grande Desde que vieron Que empezó el problema Desde que vieron Que no podían solucionar El problema Por otros medios Le dijeron A ver cabrón Ya Haz más gráficas No mames Ya Estaba chingada Este pedo Entonces Se van a hacer más gráficas Y hasta ahorita Ya llegó su gran cantidad De gráficas Entonces hasta ahorita Pudieron anunciar De que Hey Se acaba de llegar Nuevo stock Vamos a tener más cantidad De gráficas Entonces Ya va a haber gráficas Me imagino que pasó algo así Al menos en mi cabeza Es algo así Y pues está chingón Porque las gráficas De AMD De esta generación Son gráficas Que compiten muy bien Con las gráficas De Nvidia Entonces Si hay stock De gráficas De AMD A un precio decente Al menos Parece que es una Muy buena tirada Y me parece que es algo Muy bueno Entonces Es una muy buena noticia Noticia rápida Noticia breve Pero es una buena noticia Entonces Finalmente Pasamos a las noticias De las MPHX Las gráficas especificadas Para minería De Nvidia Hablemos específicamente De las MP40HX Esta sería como No la gama baja Pero es como la segunda De las 4 que sacaron Sacaron 30HX 40HX 50HX Y 90HX La segunda Entonces Esta gráfica La noticia es buena Y mala a la vez Es buena Porque De los números Que Nvidia dijo Que daba Esta gráfica Está dando Mejores números Porque Se lo estoy poniendo A la pantalla Tienen que ver El segundo que aparece El de la 40HX El Ethereum Hashrate Es cuanto produce Dice que daba 36 MHS Ok Eso es lo que dice En la tablita Eso es lo que había publicado Nvidia Que va a dar Pero En la foto que están viendo Aquí enfrente Muestran más o menos El rendimiento Que está dando Estas gráficas Aparece hasta abajo El rendimiento general De todas las gráficas Tiene 8 gráficas En total Pero el rendimiento De todas las gráficas Es de 348 MHS Y de 347 MHS Eso es como El total más o menos En promedio En diferentes rangos De tiempo Ok Pero eso Eso lo podemos traducir En que Esta gráfica Está produciendo 43 MHS Con un menor gasto De electricidad Porque en vez de gastar Los 185 W Está gastando 134 W Ahora se los voy a traducir A palabras que todos Podamos entender Ok Dando un mejor rendimiento Por el mismo precio Está gastando menos energía Lo que hace que sea más rentable Ese es el resumen Dando mejor rendimiento Menos energía Por el mismo precio Lo que hace que sea más rentable Para los mineros Ahora vamos al punto malo Los precios Que había prometido Nvidia Al parecer Están un poquito más altos Actualmente Que lo que habían prometido Está un poquito más alto Unos 100-200 dólares Más alto Lo que hace que pues Aunque sean muy prometedoras De todos modos También es como el punto malo Que balanza todo este pedo Pero realmente Que hayan tenido Ese buen rendimiento Va a motivar A las personas Que se dedican a la minería A comprar estas gráficas Y eso se ha notado Porque las ventas De las gráficas MPHX Siguen siendo muy constantes Y cada vez se compran Más gráficas Y eso es algo muy bueno Pues bueno Eso son todas las noticias Del día de hoy Espero que te haya gustado Mucho este video Espero que te haya entretenido Espero que te haya servido algo Te recuerdo que abajo Tienes mis redes sociales Y abajo tienes mi Twitch No hago directos Martes, jueves, sábado y domingo Espero que te hayan gustado Las noticias del día de hoy Espero que te hayan gustado Las noticias de esta semana Y nos vemos en el siguiente video Bye Gracias Gracias